Spicha Cavaracevia ha conquistado la serie A y ha conquistado los corazones y las mentes de los apasionados aficionados napolitanos. Tanto es así que ya le han dado un apodo en honor al legendario Diego Maradona, Cavaradona. En este video te diremos quién es este talento georgiano y qué lo hace tan increíble. Suscríbete a Famosito Fútbol, hay mucho contenido interesante esperándote aquí. Ahora comencemos. Spicha Cavaracevia apareció aparentemente de la nada, habiéndose mudado a Napoli desde el Dinamo Batumi-Giorgiano este verano. Los napolitanos pagaron 10 millones de euros por el talentoso centrocampista ofensivo. Spicha, de 21 años, fue invitado al club no solo como otro talento, sino como un jugador con el que se contaba para reemplazar a Lorenzo Insain. El alumno de Napoli dejó el equipo en el verano y se mudó a Toronto en la MSL. Por lo tanto, la presión de las expectativas también cayó sobre el Giorgiano. Les recordamos que Insain estuvo 10 temporadas completas en el primer equipo del Napoli, donde disputó 434 partidos, marcó 122 goles y brindó 95 asistencias. Es idolatrado e incluso en el top 5 de los mejores jugadores de la historia del club allí. Entonces, como reemplazo de un jugador de tal calibre, Spicha estaba condenado a prestar mucha atención a su juego. Sin embargo, el Giorgiano no necesitó mucho tiempo. Lleva brillando en el Napoli desde el primer partido y parece que no tiene intención de parar. Está pasando su primera temporada en la Liga Superior y ya tiene 5 goles y 5 asistencias en 10 partidos de la Serie A. Además, Cavarashelia debutó en la Champions League, donde también se mostró brillante. Dos goles y tres asistencias en cuatro partidos. Increíble comienzo. Después de dos rondas de la Serie A, en las que Spicha tuvo 3 más 1, el Courier de lo Export publicó un titular. El entusiasmo fue reemplazado por la histeria colectiva. La gente en Italia inmediatamente comenzó a decir que el tipo ya estaba marcando la diferencia y que era mejor que Insain, comparando su estilo con el de Thierry Henry. Y el periodista Paolo Vargigia troleó a los competidores del Napoli. La Juve se llevó a Di María de 34 años por una temporada con un salario de 12 millones. El Napoli fichó a un fenómeno de 21 años por 1.2 millones al año. ¿Quién de ellos sabe cómo comprar? Dijo el periodista. Por lo general, Humbo Casas, el ex delantero Antonio Casano, simplemente llamó al Georgiano un fenómeno. Entonces, ¿qué hace que Xpicha se destaque? En primer lugar, se debe destacar la inteligencia de Xpicha. Es muy difícil encajar en el fútbol de Luciano Spalletti. Y más hacerlo rápido. El técnico italiano exige sumisión total al sistema de sus hombres. Parecía que esta no era la mejor noticia para el individualista Cavarashelia. Además, durante su carrera, Spalletti se peleó constantemente con jugadores brillantes y creativos que no estaban dispuestos a sacrificar sus cualidades por el bien del equipo. Este fue el caso de Totti y el mencionado Casano, por ejemplo. Jugué anárquicamente. A veces hice algo inusual. Una acción individual brillante. Hice lo que no soporto de mis jugadores ahora. Luciano explicó su filosofía de entrenamiento usando su propio ejemplo. Pero Xpicha se adoptó y lo hizo muy rápido. Por supuesto, el proceso aún está en curso, pero el progreso del jugador ya es impresionante. Es la mecánica del equipo elaborada lo que está detrás del quiebre inicial de Xpicha. Cada uno de sus objetivos parece muy individual. Hecho a sí mismo, pero no lo es. Napoli creó sistemáticamente situaciones cómodas para el Gheorgiano en zonas peligrosas. Pjörsen Linsky, el híbrido de Spalletti, dejó ocho. Fue el responsable de eso. Cuando Napoli entregó el balón al ataque, el polaco abandonó su posición y llevó al rival a las zonas vecinas. Apareció un espacio a la izquierda, que fue ocupado por Xpicha. Así fue como Napoli logró un resultado sorprendente en el partido contra Monza. Por ejemplo, jugando contra tres centrales, creó constantemente episodios de uno contra uno para el extremo. Ambas porterías de Monza se crearon a partir de tal movimiento. Antes del primer gol, Zylinski se movió hacia el medio espacio derecho, lo que obligó a los oponentes a resguardarse y reunirse a la izquierda. Kavarash Heliat desapareció del radar de la defensa y apareció para un rebote desde un punto ciego. Antes del segundo gol, Zylinski atrajo más al oponente, liberando simultáneamente la zona para el sprint de la vodka y dejando a Kavarash Heliat solo nuevamente con un defensor cerca de la portería. En ambas ocasiones, Xpicha impresionó con acciones y precisión no estándar. Y aunque jugar con marcaje cerrado contra equipos defensivos y en situaciones donde se deben tomar decisiones rápidamente no es su fuerte, el sistema de Spalletti disfraza estas debilidades. Nuevamente destacamos especialmente la importancia de Zylinski en este asunto. La rápida adaptación de Kavarash Heliat es impresionante. Kavarash Heliat siempre está en sintonía con el resto del equipo, cuidando su posición en defensa, creando amplitud en ataque y aprovechando oportunamente el espacio creado por Zylinski. Es una parte integral del sistema del equipo, una frase que ciertamente nunca antes se habría dicho sobre el Georgiano. Con cada paso, el recién llegado trabaja para el equipo. Kavarash Heliat no solo ataca el espacio creado por otros, sino que también abre zonas libres. No vuelve a buscar el balón para conectar las líneas como hizo Insain, sino que abre a distancia, ya sea a espaldas de los defensores o en la banda. El mismo amenaza a un oponente o estira la defensa para el sprint de Ozymen. Es en gran parte gracias al Georgiano que el nigeriano tiene tanto espacio y momentos. En solo unos meses, Kavarash Heliat ayudó al equipo a derrotar dos veces al Liverpool, Milan y Ajax. Y es solo el comienzo. Todos los expertos creen que solo el cielo es el límite para este jugador de fútbol. Creo que los sueños se hacen realidad porque estoy jugando la Champions y marqué hoy. Estoy muy feliz, pero también era importante para el equipo ganar. Comparte Ocaparatona su alegría después de su debut en la Liga de Campeones. No los aburriremos con demasiados diagramas complejos, te mostraremos solo uno. Estos son los jugadores menores de 23 años que mejor crean ocasiones que conducen a tiros a puerta. Así, Spiccia se destaca incluso entre los mejores. Kavarash Heliat sorprendió a todos tanto con sus cualidades fuera de su perfil como defraudando las expectativas. Napoli estaba comprando un enérgico regateador poco convencional que roba las almas de los defensores con constantes burlas y obtuvo un extremo predecible. En el primer partido contra Verona, Spiccia se enfrentó ocho veces y perdió el balón todas las veces. Este es un antirécord histórico de la Serie A. Sin embargo, mirando su actuación, esto no molesta a nadie. Resultó que Spiccia es más de lo que parece. Demostró ser más que un driblador sin cabeza instintivo. Rápidamente aprendió los intrincados automatismos de Spalletti e inmediatamente se convirtió en una parte integral del equipo Napoli. Esto es lo que más sorprendió de él y eso es lo más importante. Tiene talento, tiene el potencial para ser un regateador excepcional y probablemente se dé cuenta de su potencial una vez que se acostumbre al nivel de la liga. Hasta entonces, los fanáticos estarán contentos de todos modos. El sistema brindará suficientes oportunidades para eso. Otro de los puntos débiles de Cavarachelia son sus habilidades vocales. Pero parece que no es algo que haría que Napoli se deshiciera del jugador lo antes posible. Los napolitanos acaban de comprar a Spiccia, pero ya planean extender su contrato para protegerse de las bolsas de dinero de los mejores clubes europeos. El sueldo del Giorgiano ronda actualmente los 1.5 millones de euros al año y la nueva oferta debe ser mucho mejor. Napoli lidera la Serie A con 0 derrotas y 8 victorias después de 10 semanas de juego. El equipo aspira a ganar su tercer título de la liga en la historia y el primero en más de 30 años. Y quién sabe, tal vez la llegada del Giorgiano Maradona vuelva a dar a los napolitanos esa sensación de triunfo. Después de todo, Napoli ganó sus dos títulos anteriores con el Diego Armando original en la alineación. Al menos sería hermoso. Cuando se le preguntó qué piensa sobre la comparación con Maradona, Spiccia respondió con modestia. No pienso en eso y ni siquiera quiero pensar en eso. No es posible, Maradona es demasiado grande. Mi nombre está bien, Cavara. Chicos, díganme si les gusta el juego de Spiccia y si les gustaría verlo en algún otro club europeo en el futuro en los comentarios a continuación. ¿Es posible que se quede mucho tiempo en Nápoles y se convierta allí en una leyenda? Realmente nos gustaría saber qué piensas sobre esto. Y eso es todo en este episodio, cuídense y nos vemos pronto. ¡Gracias!